¡guien?! ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. y así fue como matamos a celula nada especial tuve que llamar a mi otro clon de otro otro universo paralelo otro goku para poder vencerlo pero si estuvo un poco difícil pero se pudo ganar bueno pues hola que tal los saluda a tu gusto y bienvenidos a unísimo video más de dragon ball ¡La batalla de los zetas! Donde energía hay a la gente Energía, 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 energía Energía para todos Con mi otro hermano Goku De un universo paralelo Bueno, bienvenidos al capítulo número, no me acuerdo, 9 o 10 De Dragon Ball Y bueno, pues, estuve ganando un poco más de experiencia Pero sí, tuve que invocar a otro Goku Para poder, este, ganar, ¿no? Aunque no es lo ideal, eh Ojo, ya hice trampa con el ejército de Freezers Que tenía Pero, no, jodan, este nivel 40 En la misión 40 estaba muy, pero muy difícil, weón Muy, pero muy difícil Muy bien, vamos a seguir ahora Vamos a seguir con Goku Jr. Número 26 Los juegos de célula Destruye a todos los enemigos Ok, vamos Ok, vamos Destruir a todos los enemigos Ganaremos Claro, ¿por qué no? Tenemos a dos Gokus Al Goku Bueno, el Goku que hemos invocado Es un Goku como de emergencia, ¿no? Es como el backup Por si nos cagan, weón Pero vamos a ver cómo nos va Célula 1 Una forma Usa a drenar cola para absorber lo fluido de sus enemigos Y los transforma en poder Ah, chucha O sea que célula Te absorbe los fluidos El cuerpo perfecto Ahí están los Zetas Y mi otro clon Invocado desde el más allá Vamos a ir con el enemigo ¡Ay, cagajos, weón! ¡Vamos, chucha! ¡Vamos, chucha! ¡Ay, no jodan! ¡Qué asco, weón! ¡Son rápidos los putos! ¡Puta, no me está cagando el! Se ha murido Queda otro ahí ¿Qué es eso? ¡Muerto! 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 Otro célula ya ¡Vamos, párate, puto! ¿Dónde están los demás Zetas que no me ayudan? Ahora célula Así como yo ayudo Pues se ha fijado Que no le quito mucho, ¿no? Ahora para presionar Acabemos con célula No le hemos quitado Ni la mitad, weón Ese poder, weón Cómo hincha las bolas Ese poder quita bastante, ¿eh? Se bajó a dos a la vez ¡Oh, se chupó todas mis continuadas! ¡Vamos, Goku! ¡Dos Goku contra él! ¡Vamos, dos Goku! ¡No! ¡Ese poder! ¿Y dónde está el Kamehameha ¡Ayúdame, pues, carajo! ¡No! 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 ¡El poder de la bola! El poder de la bola. El poder de la bola mató a los guerreros, huevón. Vamos a intentarlo. Una vez más. Una vez más. Tenemos que ganar el torneo de Cell, huevón. Tenemos que ganarlo. Una vez más. Una vez más. El gato tomando leche caliente. Soy un gato y me gusta tomar leche caliente. No, a la verga. Vamos a ver una vez más. Dragon Ball Z. La batalla de los Zetas. Ya, ya vimos esto. Ok, ya. Carajo, que tosé el huevón. Carajo, como corren. Ok. Va a morir, Trons. No jodas, eh. No quiero invocar a mi tropa de Goku, eh. Puta madre, que con darle el suelo no lo puedes cagar, huevón. Cagaron a Vegeta, huevón. No lo puedo... Cagaron a Trons. No jodas, me cagaron a Trons y a Vegeta estos mongolos. No lo puedo creer, huevón, eh. Cagaron a Vegeta y a Trons, huevón. Cagaron a Vegeta y a Trons, huevón. Sí. Así de fácil, eh. Me veo obligado a usar a mi tropa de Goku, ¿sacaso? Sí. Pero ayúdeme, pues, puta. No! Cuatro. No! Pụta madre. No lo hemos quitado ni la mitad Y me queda una continuada Toma, puto Y ahora sí, vamos por la mitad Cayó, oh, cayeron dos Y como mierda los rescato Bala, la verga No, hay que invocar a la tropa de Goku Al ejército de Goku, huevón No lo puedo creer, también Pendejos, huevón ¿Cómo pudieron perder contra los Cell Juniors? O sea, ¿qué hay en chucha medida? ¿Quién pierde contra los Cell Juniors? Yancha y Krillin, sí, pero no jodas Bueno, vamos a invocar a los Goku, huevón Sí o sí Hay que invocar a los Goku Hay que invocar a los Goku Ahora, huevón No mañana, ahora Si no puedo ganarle con los Goku Hay un problema, eh Vamos Goku Oh, gokus Ok, vamos Oh, poderoso gokus Los gokus No, no, no La tropa de gokus tiene que ir sí o sí, huevón O sea Pero yo no me lo puedo creer, tío La tropa de gokus es la voz Vamos a ir con los gokus, ¿tó? Vamos a ver Vamos a ir con los gokus Con los gakus Como le digo yo Gakus Vamos Bátale su madre Carajo, gokus ¡Vamos, gokus! Son putos 6 juniors No jodas Puta, qué pedo con los pendejos que te matan en poderes, huevón No lo puedo creer, eh Malo que en puta que están en el suelo Y tu poder no le hace nada, huevón De verdad ¡Ataquen pues, gokus! Gakus Ah, puta, qué lindo Ah ¿Dónde está? Maldita sea Gakus, ayúdenme Ya voy a perder Ahí está la célula Putenlo, 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 putenlo Putenlo, putenlo Putenlo, putenlo Putenlo, putenlo Están ahí Somos gokus, huevón, eh Somos cuatro gokus ¡Vamos, gokus! ¡Vamos, gokus! ¡Vamos, gokus! No hay que perder ¡Gokú! ¡Vamos, gokus! ¡Vamos, gokus! ¡No, se ganó ahí, se ganó ahí! ¡Ah, puta madre! Ok Puto cel de mierda ¡No! ¡No! Ya perdimos ya, huevón, eh ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No malo, no, no No le va a caer Porque No Van a valer verga Ya perdimos Bueno Vamos a dejar esto hasta acá weón Tenemos que entrenar Eso sí Y bueno Difícil Bueno, hemos llegado hasta El torneo de célula Y tengo que ser más fuerte Y bueno, yo me despido Gente, fui Duxa Y en el próximo capítulo venceremos a célula Un abrazo y nos vemos Hasta la próxima Bye